Hola, ¿qué tal? A continuación, un resumen de noticias desde el Hotel Fontainebleau en la segunda jornada de Natty Miami 2017. A primera hora de la mañana conversamos con Benjamín Salinas, director de Azteca, quien destacó la apuesta de la compañía por la producción de nuevos contenidos, la búsqueda de alianzas y las oportunidades del grupo. Estamos muy contentos por estar aquí en Miami. Hoy venimos, como todos los años, pero hoy en específico a buscar más alianzas, más uniones estratégicas con todo el mundo. Bárbara Susterova, de EcoRights, destaca por su parte las novedades de la compañía distribuidora para América Latina. Estamos presentes en todos los mercados y el título que más se vende o más funciona ahora mismo en el aire en Latinoamérica es Elif. Geraldine Gonard, de Conecta Fiction, el nuevo evento español enfocado en la búsqueda de acuerdos de coproducción, habló acerca de los objetivos que persigue esta nueva iniciativa a realizarse a fines de junio. Dedicado a la coproducción internacional de proyectos de ficción, series y miniseries, que tendrá lugar en Santiago de Compostera, en Galicia, en el mes de junio de 2017. También entrevistamos a María Kivinen, de la finlandesa Ile, que destacó lo nuevo de su catálogo para este mercado. Aquí en Natpe tenemos una serie nueva que se llama Heroes of the Baltic Sea, que es un mixto de realidad y de drama histórica. Y conversamos con Tatiana Rodríguez, de Viacom, que hizo referencia a los 20 años de Nickelodeon en América Latina, su carpeta de productos originales en curso y el posicionamiento de Nick Jr. en la región. Hemos hecho muchas cosas a través de la historia, como traer muchísimo contenido de todas partes del mundo a Latinoamérica y pues hoy en día nos sentimos súper orgullosos de poder decir que también estamos llevando contenido de Latinoamérica al resto del mundo. Angélica Guerra, de Sony Pictures Television, comentó por su parte el desarrollo de producciones originales en la región, entre las que se destacan El Comandante, que se estrenará próximamente en RCN Televisión de Colombia, y Blue Demon, para Blim, entre otros productos. Estamos a punto de ver en las pantallas de América Latina nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, El Comandante, la historia de Hugo Chávez. También conversamos con Caroline Bernier, creadora y productora del nuevo formato de Fashion Hero y Brooke Hogan, host del programa. Tienes que mirar a Fashion Hero, es tan increíble, hermoso y inspirador, te hará rir y te hará llorar. Miguel Somoza, de Sabbatical Entertainment, comentó acerca del lanzamiento de esta nueva distribuidora presentada aquí en NatP Miami 2017. Tenemos una buena mix de contactos, de experiencia, y que se suma todo en una buena empresa. Sobre el final de la jornada tendrá lugar, asimismo, una nueva edición de los premios Tartikoff, que reconocen la trayectoria de ejecutivos y figuras más reconocidos a nivel internacional. Y esta noche tendrá lugar la fiesta ofrecida por Viacom en los Viacom International Studios, con un show musical a cargo del argentino Diego Torres. Nos despedimos por ahora y volvemos mañana para ofrecerles el cierre del evento. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenews.com y nuestras redes sociales. ¡Gelethan! ло O O Department debalan Mais ¡Muy bien! ¡Atexas en la mitad de la vida! ¡Sen mi bebé! ¡Dónde! ¡Bien! 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 ¡Bien!